La Comunidad de la Comunidad 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 de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad ¿En qué color lo tienen? Pues, verá, lo tenemos en blanco, negro, dorado y en green magic Y ellos se le han entregado en medio Ah, quiero ese Bueno, ¿he contado o crédito? Crédito, por favor De ver su tarjeta y su identificación, por favor Uy, me voy a endeudar, pero vale la pena Sí, sí le vale Listo, señor, muchas gracias, ahí está en su chávez Él es Buenas noches ¿Qué bien que me hiciste esta chatarra? No tendré que preocuparme por ser invisible Ahora tengo esta maravilla Todas las mujeres me quedrán Seré visible Y podré ser alguien en esta sociedad ¿Se acuerdan de la vida de ayer? Sí, hoy es Y el banquión ese de... Sí, sí, sí Ay, mire, mire, mire Ay, mire, mire Ay, mire, mire Ay, mire, mire Ay, mire Ay, mire Ay, ¿cómo te llamás? Ay, mire ¿Quién es ese? ¿Quién sos? Ay, ustedes lo conocí Ay, bájate a mí, los compañeros, bájate Ay, siéntate con nosotros Ay, que notas de carro Ay, ¿qué sobra de carro? Ay, yo nunca te había visto Ay, yo nunca te había visto Ay, yo nunca te había visto Nunca Vení, vení, parciala con nosotros. Vamos, vamos. Ponemos y quita agua. De una a una. Muy bacano. Vamos acá, tranquilos. Listo, paralo. Listo, paralo. Listo, ya, estás filmando. Ese, que igual puto estorbo de carro. No sirve si no para estorbar. Buñuelo. Buñuelo, buñuelo. ¿Dónde lo pongo? Ah, no sé, men. Ya estamos a la mola, Cucho. ¿Sí o qué? No, como en el Renault 4. Ese será el próximo carro de comerciales, un detrás de cámaras. Vamos acá. ¡Woo! Ya casi, miró que lo iba a caratter en el... No, no, no. Agu. Ya, quítense. Dale. Sí. Pérez, pérez. Peláez, escóndase. Peláez, escóndase que se ve. Peláez, canchao. No, Peláez. Facción. ¡Qué bien que compré ese carro! ¡Oh, sí! ¡Qué cuero! ¡Y corte! ¡Y se da! ¡Panta, bebé! ¡Se la apagó! ¡Ja, ja, ja! ¡Media hora después! Con la ayuda del negro ¿Y de Agus? No, pues del negro para muerla cabrilla ¡Ja, ja, ja! ¡Es una vieja! ¡No, es Peláez! ¡Ay, coro reo! ¡Dios mío! ¡Ay, se la apaga! ¡Ah, no! Lo más serio es como el negro le ayuda ¡Sí! ¡Ay! ¡Clutchin! ¡Yippee!